El secretario de gobierno, Santiago de la Peña, acusó a UNTRAC de incumplir el acuerdo de renovar las unidades del transporte público en Ciudad Juárez, pese al aumento en el peaje pactado en 2023. Consideró que esto es un abuso hacia los usuarios y parte de una postura política. Además, denunció que UNTRAC fomenta el incumplimiento de normativas y recomendó renovar los camiones y regularizar las unidades sin permisos. Como parte de un botín político o derivado de una noción de carácter político para ir instalando esta cultura del incumplimiento a la ley en materia de transporte. Yo les pediría más bien que se concentren en Ciudad Juárez, que cumplan con la ley, que compren camiones nuevos, que den un mejor servicio y que además procuren regularizar los autobuses que tienen. Porque tanto en el transporte público de pasajeros como en el transporte de personal de la industria maquiladora, tenemos identificada a esta organización como los precursores, como los promotores de la cultura del incumplimiento.